¿Qué tal chicos y chicas? Nos encontramos el día de hoy con Dismar, jugador de la escuadra de Gorilla Sprite. ¿Qué tal Dismar? ¿Cómo estás? Hola, mi nombre es José Dismar, carojo y calébano. Juego para la escuadra Gorilla Sprite y tengo 22 años. ¿Cuáles son las posibilidades, las reales posibilidades de Gorilla Sprite en esta temporada? Todos apuntamos a llegar a primera división, que es lo más importante. Las reales posibilidades es que en primero, tercer, segundo o tercer puesto. Y hablando de los equipos también, ¿crees que Latin Defenders y Ego Boys, que vienen de jugar la Upper Division, son los equipos más fuertes? No creo, pero sí tienen buena experiencia jugando. Porque hay buenos equipos en segunda división, aunque no parezca. Como pro player, ¿cómo asumes esta nueva temporada del Dota Pro Circuit en Sudamérica? Esta temporada con más responsabilidad a la temporada pasada, por muchos problemas que pasaron. Pero sí, es como más enfocado en este mes, en esta segunda temporada, y con más expectativas.